Sé que no ves que no me tienes, para que me haces sufrir, que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor, y nunca, nunca había dormido, ni menos por dolor. ¿Por qué me hacen llorar y me burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Hoy me voy a emborachear algo a ver de mí, que es el para todos que andaré, y que hoy me emboraché, por fin. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo chingaron dos! Dices que me quieres mucho y me mandas a trabajar, y me mandas aquí al chancho. Y me mandas aquí al chancho y a la madre. Dices que me mandas aquí al chancho y a la madre. Hoy me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Esto chingado ¿Eh? Hasta es el que te ayude la lucha rolando ¡Bravo! Gracias, gracias Gracias